Si precisas un momento, un palmar, un firmamento Donde brilla el nacimiento de toda la creación Hay un lugar así, hay una tierra entrerriana Donde el río en las mañanas con canoas pescadoras surcará Que te espera, que te abraza, que se funden tantas razas Todo un pueblo en alegría encontrarás ¿Quieres venir aquí? Hay una tierra entrerriana que levanta en las mañanas Todo el verde y el rocío hacia el sol Al sabor de naranjales y al ritmo de carnavales Todo un pueblo en alegría encontrarás Esta es mi tierra entrerriana Que te espera, que te abraza Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos al Paralelo Turístico de la Región Como todas las semanas y desde hace ya 10 temporadas ininterrumpidas Vamos a compartir 60 minutos Con alguna de las mejores propuestas turísticas y culturales Que tenemos por estas latitudes Aquí, en esta hermosa región del litoral argentino-uruguayo Comencemos ya mismo con el programa de hoy En el Paralelo Turístico de hoy Visitamos el establecimiento Los Francos Suizos en San José Participamos de una guerra en el norte de Entre Ríos Una gran fiesta que convoca numerosos vecinos de estancias de la zona La sugerencia de nuestro barman junto a un colega ecuatoriano Que nos deja una original propuesta Recorremos el Paraná y sus islas Acompañados por verdaderos baqueanos del río Quedate con nosotros Acá están las mejores propuestas turísticas De estas latitudes Aquí estamos disfrutando de este fantástico día de otoño Y maravillándonos con la diversidad biológica que se ha generado En este sector de la costanera de Concordia Un lugar recientemente recuperado Que es un orgullo para todos nosotros Además de un importante atractivo turístico Y ya que estamos hablando de turismo Siguen apareciendo propuestas Y por supuesto Todas tienen su lugar Aquí en nuestro programa Vamos a recibir al primer invitado del día de hoy Bueno, primero quería agradecerles a ustedes la presencia y la nota Esto es un proyecto que están haciendo Evidentemente empezó con un cambio de vacunos Vacunos de carne que tenía mi familia Lo fuimos cambiando a vacunos para leche De ahí nació la quesería De ahí adosamos viñedos Para poder de alguna manera ofrecer queso Vinos y panes Que era lo que nuestros antecesores De alguna manera desarrollaron Y tuvieron como actividad principal Esto nace en 1870 Mis antepasados vienen de Suiza y de Francia Del cantón de Valet y el cantón de Saboya Los trajo Urquiza Esta colonia fue una de las primeras Estableceres en Argentina Y bueno, estas 33 hectáreas originales Fueron pobradas por mi bisabuelo En realidad Se fue extendiendo un poco más Pero bueno, las labores que hacían acá Eran netamente agropecuarias Tenían sus viñedos, tenían sus huertas Evidentemente también se dedicaron Al tema de ganado Bueno, esta actividad Traté de alguna manera de recuperarla Trayendo viñas Varietales finos Como Cabana de Suñón, Malbec Merlot, el Tanat Que son varietales De alguna manera insignias del Uruguay Y bueno, junto con el tema De la nueva actividad Tambera Que se está realizando acá De alguna manera tratamos de Localizar la producción En el vino Y en el queso Jorge, contanos un poco Sabemos que también En este lugar podemos alojarnos Como decíamos hoy Incluso tienen piscina Tienen todas las comodidades O sea, la gente acá participa Digamos prácticamente de la producción Se aloja acá Y puede mirar, digamos Cuando los animales Ingresan en el tambo Incluso se puede mirar también Parte de la elaboración De todos los productos Sí Nosotros veíamos como necesidad Tratar al turista O al visitante Intentarle no solamente Mostrar la actividad Que se realiza acá Sino también Más de uno Nos solicitaba Quedarse O poder Pasar el día De alguna manera Pensamos que Cerraba este proyecto Este establecimiento Haciendo unos búngalos Tratando de alguna manera De hacer un tipo Turismo rural Que la gente se pueda alojar acá Acá evidentemente Tiene tranquilidad Tiene seguridad Fundamentalmente Está rodeada por verde Tiene dos piscinas Y bueno Acá lo que es El estrés Se olvidan Los chicos Pueden salir Evidentemente Las posibilidades Que tiene este lugar Son realmente Muy buenas Yo creo que Con la apertura De esta autovía Va a dar un vuelco El turismo Y ya Evidentemente Hay muchas Muchas instituciones Y mucha gente Que de alguna manera Está apostando Al turismo Y creo que Esta zona Tiene mucho para ofrecer No solamente Un buen acceso Sino tiene ríos La historia Fluye por todos lados Porque evidentemente Los colonos Vinieron Y han dejado Huellas Que son Muy claras De observar Y fundamentalmente La tranquilidad La seguridad Que se ha perdido En otros lugares Y el verde Que es Bueno Estamos muy cerca De algunos lugares Que son muy lindos Que son las termas El lugar histórico Como parece San José Con su rueda También es muy rico En la historia El palma Primera pausa Del día de hoy A no cambiar de canal Porque todavía Tenemos mucho Por recorrer En el paralelo turístico Del día de hoy Quedate ahí ¡Gracias!